El Consejar de Comercio, José Eduardo Díaz, ha presentado los cursos de cocina y pastelería organizados por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Marbella Cocina y la empresa FOMABAN. Los cursos serán impartidos en la sede de la Asociación Marbella Cocina, en el Parque Arroyo La Represa y se centrarán en especialidades como la pastelería creativa, los entrantes fríos o las tapas. Los interesados pueden inscribirse a través de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento en Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Las Chapas, en la sede de la Asociación Marbella Cocina o a través de la página www.formabant.com. Bueno, muchas gracias a todos por venir en esta calurosa mañana aquí en la sede de la Asociación Marbella Cocina. Lo primero que quería darles es la gracia a la empresa FOMABAN y a ellos, a la Asociación Marbella Cocina, a todos sus miembros por tener esta iniciativa que para nosotros es estratégica, para la delegación de comercio. El poder poner en funcionamiento este programa de formación para personas que están trabajando y también para desempleados, pero sobre todo para esas personas que están trabajando en la hostelería de nuestra ciudad, pues es fundamental, porque si algo distingue al comercio y a la hostelería de nuestra Marbella, es la calidad. Y para poder tener calidad hay que tener formación y hay que saber reciclarse y hay que perfeccionarse y hay que aprender además de los mejores, y los mejores son nuestros cocineros. Nuestros cocineros colaboran precisamente en este trabajo de perfeccionamiento y de profesionalización de nuestra hostelería. Por eso queremos aprovechar en este momento, ante vosotros, ante los medios de comunicación, para invitar a todos aquellos profesionales de este mundo o personas que se quieran dedicar a él a apuntarse a este curso, a este programa de cursos que se van a desarrollar durante los meses de mayo, junio y septiembre, donde un programa muy amplio, especializado en temas relacionados con la hostelería, pues van a venir a completar el programa de formación que desde la delegación de comercio ponemos en funcionamiento durante todo el año. Para contar en concreto en qué van a consistir esos cursos y cuál va a ser la programación, pues cuento a mi izquierda con Silvia, de la empresa Formaban, y con Manuel, ¿no? Con Manuel. Juan Manuel, de Marbella Cocina, que os podrán contar en detalle. Pero por haceros un esbozo de en qué van a consistir, deciros que durante el mes de mayo contaremos con cursos relacionados con la pastelería creativa, está tan de moda ahora los cupcakes y las tartas con formas espectaculares, la cocina creativa de autor, un curso también sobre restauración a distancia, y durante el mes de junio contaremos también con un curso de espetero, que seguro tantísimo éxito va a tener en una ciudad como la nuestra, de entrante frío, de manipulador de alimentos, que es fundamental para poder trabajar en este mundo. Y durante el mes de septiembre también contaremos con un curso de tapas, pincho y canapés, de cortador de jamón y de modelado de pasta de azúcar. En definitiva, un programa amplio que de verdad, por su calidad y por las personas que lo van a impartir, por la empresa que lo respalde y por el ayuntamiento, pues queríamos trasladaros para hacerlo público y para que se apunte el mayor número de personas posible. También destacar que un número de plazas se reservará para personas desempleadas y que el coste será gratuito para ellas. Por eso queremos que colaboreis con nosotros en la difusión de este evento y no me enrollo más y le doy la palabra a Silvia para que os cuente un poquito más en concreto con qué va a consistir este programa de formación. Muchas gracias. Bueno, pues los cursos están dirigidos a cocinero y pasteleros que estén contratados en régimen general al menos 20 horas de jornada y también para desempleados que tengan experiencia y formación relacionada con la hostelería. El objetivo de estos cursos, como bien ha dicho José Eduardo, es perfeccionar y actualizar los conocimientos de cocineros y pasteleros de nuestra zona. Y se van a impartir en la Asociación Marbella Cocina en el Arroyo de la Represa. Los cursos van a ser gratuitos para desempleados y trabajadores. Los trabajadores podrán realizar los cursos a través de la formación bonificada, que son unas ayudas que existen para las empresas para que puedan dedicarla a la formación de sus empleados. Y todas las empresas tienen un mínimo de 420 euros para destinar la formación. Por eso queremos animar a todas las empresas a que utilicen ese crédito de formación para que sus trabajadores estén más preparados y haya una rentabilidad en la empresa y una calidad al servicio al cliente. Bueno, como bien ha comentado José Eduardo, los cursos van a ser muy variados. Algunos van a tener prácticas en empresa y para matricularse tendrán que dirigirse o bien a la Asociación Marbella Cocina en el Arroyo de la Represa, en el Ayuntamiento de Marbella en la Atención al Ciudadano, o bien en Nueva Andalucía, San Pedro de Alcántara o Las Chapas. O también lo pueden hacer a través de nuestra web www.formaban.com. Se descargan la solicitud, la rellenan y la entregan o bien por e-mail o donde hemos comentado anteriormente. Si necesitan más información de los cursos, pues también nos pueden llamar 951-776-508. Y, perdón, 951-508-776. Y bueno, darle la... agradecer al Ayuntamiento de Marbella que nos haya... que haya confiado con nosotros para la organización de estos cursos, de este programa formativo, y a la Asociación Marbella Cocina por cedernos el espacio para desarrollar estos cursos. Y doy paso a Juan Manuel para que explique un poco en qué consiste la asociación. ¿Vale? Pues muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues nuestra asociación, pues bueno, nació para, pues bueno, para intentar mejorar las condiciones de la gastronomía y de la cocina en general. Afortunadamente ya tenemos local, gracias al Ayuntamiento, al cual estaremos eternamente agradecidos porque la verdad que ha sido mucho tiempo esperando y al final, pues bueno, tenemos un local en un sitio, creo, estupendo. Y a partir de ahí, pues lo que queremos es, pues trabajar en bien de la sociedad y de la hostelería. Bueno, la idea, pues bueno, es empezar a hacer cursos como los que hemos presentado, pero donde tiene cabida lo que es los trabajadores y desempleados, pero que también queremos hacer actividades dedicadas a otras personas, personas, pues bueno, que no están en el mundo laboral o que no son profesionales de la hostelería. También organizaremos actividades dedicadas también a la gastronomía, donde habrá cursos también muy parecidos, pero bueno, dedicados a estas personas. A partir de ahí, pues bueno, seguir trabajando el grupo de socios que afortunadamente va creciendo y la directiva que está trabajando un montón, ¿no? Y está trabajando muchísimo para que esto pueda seguir adelante y hacerlo lo más grande posible. Así que yo animo a toda la gente que quiera, pues que se acerque, que tenemos, estamos tanto en Facebook como tenemos un blog, Marbella Cocina, y donde están nuestros datos, nuestro teléfono, e-mail, que se acerque a nosotros porque, bueno, tenemos programadas muchas actividades que queremos poner en marcha a partir de ahora. Muchísimas gracias.